Continuamos con el siguiente video y vamos a ver que le paso a Maynor Mucha, solo Maynor aguanto lo que es 21 vueltas, lo que es 21 años de Jacky Que premio Simón, yo solo quiero darte un beso ¿Qué más si? Yo solo si algo así Vaya, vaya Vaya, un abrazo ahí porque la cumpleañera No estoy cansado, estoy Gracias Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya ¿Y el regalo? Ah, mañana Que le vaya a tirar la princesita, solo está de pagarle otra vez Nada más Ok Vamos a dar inicio ahorita del pastel Alguien se va a encargar de partirlo Aguas con los mosqueteros No, ahorita del pastel Ya te hicieron mucho Ah ¿Quién te lo hizo? ¿Cuál? 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 Ah, la paqueta se cayó ¿Se cayó? ¿Cuál? Bueno amigos, entonces ya estamos por aquí Vamos a ver Aquí traemos ya los platillos Ajá Yo quiero probar de este verañón Yo quiero probar de este verañón Yo quiero probar de este verañón Como que comprando si hubiera yo ¿Y la pelita? No, a ver, se quedaron creo ya en la pastelería No, ahorita la van a traer Espérate ¿La pelita? Espérame, ¿cómo se llama? ¿Alla? Al cerebro ¿Creo que está abierto? Ah Si no, dale click ¿Qué es eso? ¿Click derecho? Sí, yo no probaré Este es de marañoso, el chocolate No, este se mira a riesgo Qué sabroso se ve Calanizado Mira, yo como es chiste Vamos a ver, sentarte Este huele bien rico ¿Y a quién falta aquí? Y eso es de marañoso ¿Qué gusta? No, decimos lo que no Leenme, leenme Y cuando vengamos a ver Ya nos tienen un apetito ¿Cuál es de marañoso? Ah, pero marañoso lo tiene encima No, no te crees que venga rebanado De todo eso No, yo pensé que venía hecho El pastel de marañoso Ya trae cerecita de Una bolsita de marañoso Es cara, vos Ah, cuesta como Está 28, que sea una bolsita ¿A qué horas hago? Buenas ¿Cómo? Ahí hay marañoso Yo pongo a freír los marañoso Ah, se ponen a En el comal Es igual ¿En serio? Sí ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, bueno Porque vamos a sacar un pedacito De cada uno para que ¿Por qué no es igual? Por la leche Por la leche ¿Por qué chau compró? ¿Por la leche? ¿El marañoso? Entonces, lo que pasa es que es marañoso injertado En cambio, el marañoso que no comes, creo Yo creo que es más rico el marañoso O sea que ese que dan no va ¿Cuál es? Hoy Este día está muy calurudo A partir de que De que está haciendo sombra Así, imagínate en el sol Bueno, chaván de cantarle las mañanitas Bueno, chaván de cantarle las mañanitas Bueno, chaván de cantarle las mañanitas Mi boca cuesta ahora Igual que la abuelita llantolina Esta sola mañanita Bueno, este Déjame enfocar a la yaqui ahí Enciéndela ahí Para poder yo ver bien aquí Que yaqui Ahí está Quería por allá Porque así mira bien el número 21 Ahí cabal está ahí No, yaqui Algo está mal El aire No quiere Mira, allá sí se levanta Dice que cuando no prende Cuando no prende la vela Dicen que porque ya se va a casar Y ya está muy triste ¿Será? Mira, este botón ¡El decreto! Ah, es cierto Mira, pues solo mira Mira cómo hace la velita Mira ¿Será que alguien está proponiendo matrimonio a la yaqui? No, doña Elvia está nerviosa Mira, le tiembla la mano No, mira cómo le tiembla Mira, y ahí agárra Dice que cuando le tiembla la mano A las personas que están sentiendo eso Porque Es porque ya se va a casar Uno, dos, tres ¡HAPPY VERDE TURU! ¡HAPPY VERDE TURU! A ti, mi, 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 ¡Eso! ¿Cuándo es eso? ¡Aquí le va a costar! ¿Lo prendimos otra vez? ¡Ese es mal agüero! No, ese es mal agüero. Tiene que apagarlos juntos porque son 21 años. No va a estar cumpliendo dos, ni está cumpliendo uno. ¡Costumbre! ¡Está acostumbrada! ¡Que sople! ¡Que sople! ¡Que sople! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero el deseo no se dice! ¡Que lo muerda! ¡Que muerda este! ¿Cuál va a morder? ¡Que saquenle un pedacito y que lo muerden! ¡Que muerda ella! ¡Vamos ya aquí! ¡Vamos ya aquí! ¡Muérdalo! ¡No, no! ¡Diego no! ¡Muérdalo! 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 ¡No se sabe si son mocos o salinos! ¡Ah! Pues yo pienso que es moco. ¡Ya que es despacito! ¡Muérdalo! ¡Ah bueno! ¡Ustedes no quieren mocos! ¡No! ¡Ya comieron tres frescos! ¡Vayan a colar un pichel de fresco! ¡Ah sí! ¡Muchas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con el video de tan ne ne! ¡Pedón, amarrad! ¡Nos vamos a dar un pedacito de... ...le vamos a dar el de carrito! ¡Sí! Por que tienes razón! ¡Nos vamos a probar! ¡Porque ya vamos por cosas de ello nomás! ¡Exacto! ¡El chal café ya no lo había visto! ¡El sabor va! ¡Ajá! yo por primera vez como se llama se ve bien diferente aumenta entonces tiene otro sabor así se ve así se ve será tiene que chocolate de bacalao bacalao de cacao bacalao de pescado ya lo dieron a los niños pero me falta mi niña grande ah la que vino de guate la que no siente calor no siente calor casi se llama como se llama relata 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 no me acordaba relata reciban pues porque ya lo estamos pasando ahí allá aquí no le dimos del chocolate gracias el chocolate chocolate a ver pruebe muchachas que diferencia tiene el chocolate son lindas son bien ricas está rico el chocolate en serio esta si es semilla de marañón hagan la prueba comete una masa esa es una panza esa es una panza muchachas hay otro sabor de chocolate vieron simón no está muy dulce ajá está bien calidad bueno muchachas para aquellas personas que comen tamalillo pastel Stephanie coman el de chocolate que está más rico que el de no chocolate ajá está más sabroso sí o no mételo para todos y como es de cacao vamos a tratar la manera de sacar una foto hay diferencia si está bien rico a mí me encanta el chocolate pero hay una diferencia bastante entre el blanco y el chocolate hay diferencia sí porque este viene con un poquitito más acidito o sí el turrón perfecto así que Stephanie Stephanie a ella le gusta comer el pastel ¿cuál está más rico el blanco o el negro? el negro ya ve el negro está más rico para acá ya aquí ¿cuál está más rico el negro o el blanco? el de chocolate está más rico porque no está muy dulce y a mí me gusta más así algo como de sabor yo soy demasiado dulce así la neta la neta la neta realmente los dos están muy ricos ajá pero ahí tiene que ver uno bueno en realidad a mí los dos me gustan pero la diferencia son los sabores ajá la diferencia son los sabores pero en realidad sí moja muy bien el bizcocho y la crema es es crema natural porque no me acuerdo cómo se llama la espumilla crema batida pero es de la natural no es no es de la chafa ajá entonces eso es lo que lo hace muy rico aparte de las otras pastelerías sí porque hay pastelerías que lo hacen de turrón de huevo sí el bizcocho está muy bien yo creo que este no es de turrón de huevo o sea doña Heria ¿para qué no? no no va todo casi lleva huevo lo que pasa es que la diferencia es que unos le matan el shukio y otras no le matan y como se le matan el shukio porque hay por ejemplo se lava el huevo no 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 el agua de canela el jugo de limón ajá ahí ya quitan ah sí ya yo pensé que lavaban el huevo no qué bruto póngale cero póngale cero cómo crees que se mata el shukio del huevo ya no el shukio del huevo sí ¿quién dice? doña Heria ¿con la pistola o se lava el huevo? se lava el huevo se lava el huevo se lava el huevo ajá 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 y vos me dices ¿qué? ¿cómo crees que se lava el shukio del huevo? ajá el negro el negro o el blanco el otro el blanco el blanco me gusta a mí también está más rico escuchamos ya sabe no para matrimonio yo hay que lavar bien el huevo el huevo a ella le gusta el blanco mejor quítese la lego ya le gusta el negro ajá ajá sí traenme otro blanco ajá a Kevin le gusta mucho el chocolate a Kevin le encanta el chocolate ya Kevin no es nada que pone la caneta ajá ajá chavos gracias a todos por estar acompañándonos nos pedimos este video vamos a seguir en el próximo video así que nos vemos hasta la próxima